Música 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 Perdón Bueno igualmente tampoco sabía que decirla Música Buenas tardes Hasta luego Espero que os haya gustado el vídeo Adiós Música Cabecitas Estamos aquí con Partes Ah que tienes con mi pezón En el día de hoy cabecitas os traemos un reto Vale en casa porque Pues porque esta con gafas de sol Es que pues eh Bueno vamos a explicarte lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Que vamos a hacer Gavi Vamos a hacer el día de hoy El reto del teléfono O el winter channel por el que La morida esta en que vamos a estar todos aquí Vamos a tener una frente Donde vamos a ir pasando todo Y que estamos Para más vídeos como este I don't know I don't know Te voy a decir una cosa Me das envidia Te juro que si yo tuviera lo que estamos grabando ahora mismo Yo lo subo así Te lo juro por mi madre Y que lo subo así Te lo juro Te lo juro La morida esta en que va a haber una persona Y los demás Vamos a estar con cascos Pero una persona estará sin cascos Y esta persona Si 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 No no solo empezaran dos Y el tercero entra no contra el cuarto Y el quinto Uno estará aquí Yo quiero estar aquí Vale Luego el otro estará con cascos Con música a fuego Este se inventara una frase Y se la dirá al que tiene los cascos puertos Y este entenderá algo Coco de anime Pasará otro Y el que tenia los cascos Le tendra que dar los cascos al que venga Y decirle lo que ha entendido Y si llegamos hasta el final Viva ataque a los titanes Y al final tenemos que ver como ha cambiado El ultimo tiene que decir como lo ha entendido Claro Pues estamos listos Escalcidas 3, 2, 1 La frase es la siguiente Quien sabe mas de mi Marta Adias versus mi ex novia No esperaba Por ultima Que acabara asi Vale La frase es la siguiente Ahora Vale Ah vale Ahora Ahora Quien sabe mas de mi Marta Adias versus mi ex novia No se nada Gaby Quien sabe mas de mi Marta Adias versus mi ex novia Por ultima Quien sabe mas de mi Quien sabe mas de mi Tres Gabys Quien Tien Tres Gabys tienen Bueno bueno Tu puta bola Quien sabe Tres Gabys Quien sabe mas de mi Piensan mas de mi Piensan mas en mi Marta Adias versus mi ex novia Tres Gabys Tres Gabys Piensan mas en mi Si no tienen novia Vale bien Va Mírame Mírame tu que en mi Que puto terrazo Que que Hablaba Tres Gabys Tres Tres mamys Piensan en mi Piensan en mi Tres mamys piensan en mi Si no tienen novia Tres mamys piensan en mi si no tienen novia Vale y siguiente Tres mamys Tres mamys Tres mamys Tres mamys Un momento un momento Tengo que decir lo que me parece que estas diciendo Si Tres mamys Piensan en mi si no tienen novio Tres papys Piensan en mi si no tienen novio Díese otra vez Loki Piensan en mi si no tienen novio Tres mamys Mamys Piensan en mi Tres mamys papys Dos mil años mas tarde Tres mamys Tres papys Me la chupan Algo de El papy Me la chupa o algo así Repite, repite ¿Tres papis Me la chupan No, no ¿Me la chupan o no? El no, no, buenísimo, tío ¿El papis me la chupan o no? ¿No? ¿Una vez más se puede? Sí, 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 sí ¿Tres papis Me la chupan No, no Me lo quito, ¿vale? Es que entiendo lo de ¿Me la chupan o no? Pero no sé qué dice Los papos Los papos o los papis ¿Qué has entendido? ¡Estos preocupados, Juan! No pasa nada ¿Los papis me la chupan o no? Vale, vamos haciendo la cadena ¿Tú qué has entendido eso? Yo he entendido eso Yo he entendido ¿Tres papis me la chupan o no? Yo he entendido Mierda, que he entendido yo ¿Tres mamis? ¿Tres mamis? ¿Me la comen? No Piensan en mí si no tienes novio Y yo he entendido Tres Gabis piensan en mí Si no tienes novia Y la frase original era ¿Quién sabe más de mí? Marta Díaz versus mi exnovia ¿La ha liado Robert? ¿La ha liado Robert? La frase es Al papi Al papi le gusta la gasolina Dame más gasolina, ¿vale? Al papi le gusta la gasolina Dame más gasolina Eh, eh, eh Al papi le gusta la gasolina Dame más gasolina ¿Cómo? 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 Al papi le gusta la gasolina Dame más gasolina ¿Una más? A ver Al papi le gusta la gasolina Dame más gasolina A ver Al papi le gustan las láminas A4 Te lo digo una vez más A ver, una más Que vibran Vale, le paso al siguiente Al papi le gustan las láminas Le gustan las mujeres A4 A4 A ver, dime otra vez Que vibran Dime otra vez Al papi le gustan las láminas Le gustan las mujeres A4 A4 Que vibran Y se le empalma Y se le empalma V...bran Y se las pimplan ¿Que? Que... jajajaja Dime toda la frase entera, toda, toda Al papi le gustan las mujeres, a cuatro, y no se que más ¿Que? Y... ¿Que? ¿Y que? Y que pimplan Y que pimplan Vale, ya no sé ¿Ale papi le gustan las mujeres a cuatro y que pimplan? Al papi... al papi al papi le gustan le gusta las mujeres las mujeres las mujeres al papi le gustan las mujeres a cuatro y que pimplan a papi le gustan junta las mujeres la puta papi junta la puta a papi papi le gustan laura las mujeres expulses a cuatro a cuatro papi laura expulses a cuatro a papi papi le gustan le gustan las mujeres las puertas a papi le gustan las puertas a cuatro y tú a papi le gustan las mujeres a cuatro yo entendido a papi le gustan las mujeres a cuatro y que pimplan yo entendido a papi le gustan las láminas a cuatro que vibran a papi le gusta la gasolina dame más gasolina joder joder como ha cambiado todo lo vamos a dejar aquí espero que les haya gustado mucho el vídeo es un vídeo largo y si queréis otra parte o otro revista así divertido para estar en casa pues no va a haber más nos separamos para hoy estoy a la boca suscribiros con las campanitas activaditas nos vemos en el próximo vídeo chao nada me voy a repartir a un golpe bestia una visita hamburguesa WAPER 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 ¡Gracias!